Hola, muy buenas tardes, un gusto de que se informe con esta edición estelar de NS11. De inmediato nos vamos con las informaciones del día. Y en esta edición vamos a tener información en vivo con nuestro compañero Carlos Láscares, quien nos va a estar informando desde la galera por los trabajos que realizan en este sector y las presas que está generando. En Zapote se encuentra Alberto Cuadra con más detalles con respecto a la muerte de este pequeño por una bala perdida. Rodrigo Guevara nos trae información con respecto al Tratado de Libre Comercio con Ecuador. Y en el set está nuestro compañero Josué Vargas, quien nos hablará sobre la situación financiera que enfrenta la Caja del Seguro Social y sus consecuencias. De inmediato vamos a empezar desde Curridabata. Ahí se encuentra Carlos Láscares, quien nos trae todos los detalles de esos trabajos que están realizando en la galera. Adelante, Carlos, con esta información. Carina, amigos televidentes, muy buenas noches en esta edición estelar. Así como usted lo menciona, Carina, estos trabajos que iniciaron hoy acá en el cruce de la galera, como ustedes observan, han generado muchas presas desde tempranas horas. Nos hemos mantenido todo el día aquí y hemos notado que pese a que hay banderilleros que regulan el paso por algunos minutos, sin embargo, la situación se vuelve muy complicada. De hecho, ha empeorado a partir de las 5 y 30 de la tarde, especialmente para las personas que van hacia Tres Ríos y especialmente los conductores que van hacia Cartago. También hemos notado que no hay ninguna presencia por parte de las autoridades de la Policía de Tránsito, lo cual en ocasiones complica un poco lo que es el paso de los vehículos, principalmente los que vienen de lo que es San José y San Pedro. Pero para explicarles un poco más lo que ocurrió acá, veamos la siguiente información que les preparamos. El cierre de 300 metros de un tramo de la vía, así como cambios viales en la galera en Curridabat, generó presas en ambos sentidos este miércoles desde tempranas horas. Vamos a iniciar ya la excavación del túnel que conecta San Pedro-Curridabat con Calle Vieja, la ruta 251 entre Ríos. Lo que vamos a hacer es un desvío de tránsito inicial. Aquellos vehículos que vengan de San Pedro-Curridabat no seguirán, digamos, por su ruta normal hacia la 251, hacia Calle Vieja, sino que tendrán que hacer casi un giro a la izquierda e ir frente a la bomba a la galera. Los trabajos sobre la ruta 251 con rumbo hacia Tres Ríos de la Unión tomaron por sorpresa a varios conductores. Las obras tienen como fin el traslado de servicios públicos como tubería sanitaria, así como el inicio de las excavaciones para iniciar con la construcción de un paso subterráneo de 60 metros. Pese a que este miércoles hubo presa, el panorama podría empeorar la próxima semana, por lo que los encargados planean realizar una particular petición. Sí, estamos buscando diferentes opciones, no solo con la policía de tránsito que siempre nos ha ayudado y siempre nos ayuda, sino también poder conversar con don Mario Arce del Incofer para buscar la posibilidad de tener mayores trenes en servicio de tren, sobre todo en un arraspico, y buscar también la opción del teletrabajo. Hablaremos con el señor presidente y el señor ministro de Obras Públicas para ver si existe la posibilidad de que el gobierno central decrete teletrabajo para aquellas personas que vienen de Cartago. La construcción del túnel se prevé que tardará 18 meses y ayudaría al desplazamiento de más de 44 mil carros que circulan cada día por la zona, la mayoría proveniente de Cartago. Como ustedes observan en este momento, estamos acá en el cruce de la galera. A mi izquierda están los vehículos que se desplazan de San José hacia Cartago, los cuales en este momento están un poco más fluidos. Sin embargo, a mi derecha, los que se desplazan con sentido entre San Pedro y cuyo destino final sería aproximadamente lo que sería Tres Ríos, los cuales sí tienen mayores condiciones, mayor complejidad para pasar en este momento, en este cruce que ya de por sí sabemos es bastante conflictivo. Se prevé que en las próximas horas se pueda complicar un poco más la situación, como lo mencionábamos ahorita, debido a que no existe un control por parte de oficiales de la Policía de Tránsito, sino solo de personas que por espacio de tres minutos cierran una parte para que avancen el resto de vehículos hacia Cartago. Pero lo que nos dijeron los conductores hace unos minutos, se los mostramos a continuación. Estoy sufriendo con las presas, como siempre. ¿De dónde vienen? De San José, de Sabana. ¿Han durado mucho? Como 32 minutos. Sí, porque también en la parte de Atillos había presas. Sí, voy para Tres Ríos. En realidad, pues, sí, un poco de paciencia aquí, porque definitivamente hay más presas y, pues, más tiempo, estamos durando más tiempo realmente. Pese a que no solo a pico, se ve bastante cargado. Sí, claro. Y más que esta semana hicieron una modificación ahora, entonces tenemos que empezar a ver cuál ruta es la que tenemos que tomar, ¿no? Entonces, pues, poco de paciencia. Fatal. No se puede ya. Muy complicado el paso por acá. Muy complicado ya. ¿Hacia dónde se dirige? Aquí a Pinares. ¿Cuánto tiempo lleva? No, vengo de aquí nomás. No, no mucho. Sin embargo, no está un poco complicada la situación. Sí, porque antes era más rápido el paso. En caso de que usted viaje de Cartago hacia San José, la recomendación es que lo haga por la zona de Hacienda Vieja. Mientras que si viene hacia lo que es Curridabá, Tres Ríos, la indicación es que lo haga por esta misma zona, porque acá está habilitado un carril en contravía, el cual estará regulado por varios trabajadores. También se recomienda que se desplace a una velocidad no mayor a los 30 kilómetros por hora. Pero más o menos el mapa que les explico lo vemos a continuación y ahí es donde describimos un poco lo que son las dos rutas alternas que de momento describe lo que es el CONAVI como las principales vías que puede tomar para no toparse con esta situación. Recordemos también que hay otras rutas alternas. Si usted sale de Tres Ríos, puede tomar la zona de Dulce Nombre, Sabanilla. Sin embargo, la recomendación en este momento es que generalmente lo haga por lo que es la zona, el sector de Hacienda Vieja, donde se prevé que haya menos cantidad de vehículos. Ustedes continúan en el estudio con más información. Muchísimas gracias, Carlos, por esta información y a tomar entonces las medidas del caso. Y ahora nos vamos hasta Zapote porque ahí sigue la consternación de la comunidad ante la muerte de un niño de ocho años a consecuencia de una bala perdida. Alberto Cuadra nos trae todos los detalles. Adelante, Alberto. Muy buenas tardes. Gracias, Karina. Y ese niño tenía un nombre, se llamaba Samuel Arroyo Valverde. Bueno, una persona, un pequeño ángel que ahorita pues hemos perdido el país y que lamentablemente deja un gran vacío acá en toda esta calle, calle Las Rosas y también lugares circunvecinos donde incluso muchas personas han venido pues a darle el pésame a los vecinos y también ha iniciado una campaña colocando globos blancos en sus puertas para solicitar paz y que se detenga por favor esta cantidad de balaceras, esta cantidad de violencia también y sobre todo que deja muertos a menores de edad a los niños de nuestro país. Veamos la siguiente información sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas horas porque en estos momentos continúa acá la presencia policial y también los investigadores del organismo de investigación judicial. Veamos. De esta forma quieren hacer conciencia para que llegue la paz a este barrio sumido en el dolor y el luto de perder a uno de sus niños. Pedir paz y más por los niños porque yo tengo mis nietos y me da mucho miedo y con esas balaceras que han habido últimamente no se da tanto temor. Vecinos y familiares recuerdan un cariño al pequeño Samuel quien perdió la vida tras luchar varios días en el hospital. Supiera la rabia que siento uno en este momento. No hay palabras. No se puede hacer nada. Como que todos pierden algo con esa situación. Es un pedazo que le sale a uno del corazón aunque no sea en nadie. Por su parte la policía tomó la zona. Tras la muerte del pequeño Samuel, las autoridades iniciaron la investigación y tratan de buscar a los culpables. Sí, con este lamentable hecho que se presentó aquí en esta zona desde el mismo lunes en horas de la madrugada mantenemos presencia policial en el sitio en conjunto o ayudando a todos los compañeros del organismo de investigación judicial que están llevando a cabo la investigación. El Hospital Nacional de Niños confirmó en horas de la mañana el fallecimiento del niño Samuel. Asimismo, según las autoridades, el menor habría sufrido una muerte neurológica producto de sus lesiones. Y lo que hago es eso. O sea, hay un ángulo. Entonces lo que se va a formar es una parábola y ahí se combinan dos velocidades. La velocidad horizontal y la velocidad vertical y ese proyectil se puede causarle la muerte a una persona y perforarle el cráneo. Yo pienso que eso fue lo que pasó ahí. Sí, pero si tomamos este caso del niño que es doloroso debemos de pensar que debemos de tomar medidas de precaución. Un vacío que se siente en todo el barrio. Un inocente que perdió su vida en una guerra en las calles. Ahora todos gritan una sola palabra. Justicia. Acá continuamos en la zona, en calle Las Rosas donde ven ustedes la presencia de los motorizados de la Fuerza Pública. Anteriormente estaba acá una pick-up también de la Fuerza Pública que estaba regulando el paso y se va a mantener en las próximas horas, sobre todo a raíz de la violencia que se vive en este sector y es parte de la nueva estrategia de las autoridades ante la cantidad de hechos delictivos y también ante el poco recurso policial que existe en todo el país. Vamos a acercarnos también a una de las puertas para mostrarles a ustedes. Don Luis, por favor, si nos enfoca un poco sobre esta campaña que estamos visibilizando por parte de los vecinos y son los globos blancos que ven ustedes que en estos momentos están colocados al frente de las viviendas, en los portones, cerca también de lo que serían las puertas, los accesos de donde están las familias en estos momentos y donde también muchos de ellos han agradecido que se encuentre la policía en estos momentos acá porque incluso una vez que ocurrió lamentablemente este accidente pues dijeron que habían dormido tranquilos por lo menos las últimas dos o tres noches a raíz de que la policía se encontraba acá realizando patrullajes. Eso no lo podían hacer porque a eso de las 10 de la noche siempre iniciaba la balacera, siempre iniciaban los problemas de un lado hacia el otro para describirles un poco acá más o menos cómo es la situación que se vive en este sector de Zapote esta es calle Las Rosas y al fondo, más o menos a eso del sur podemos decir que colinda con otros sectores que ahí es donde lamentablemente pues ha ocurrido este tipo de problemas y donde la gente inocente que vive acá a este lado lamentablemente es la que sufre las consecuencias. ¿Qué es lo que dice el director de la escuela donde estaba el pequeño Samuel? Escuchemos cómo lo describe y también pues la gran pérdida y cómo ellos lamentablemente pues lloran el fallecimiento de este menor. Samuel cruzaba el tercer grado tenía un rendimiento académico muy bueno y como característica era un chico muy sociable muy dinámico, inquieto pasaba jugando a los recreos siempre al tanto de sus compañeros muy cariñoso y amoroso con los compañeros y con los docentes. Este es el trabajo que está realizando la policía acá y es a muchas de las personas que viajan en motocicleta también a las personas que entran a pie ellos pues lo revisan de esta forma buscando cualquier tipo de arma también en situaciones pues que no sea acorde a la ley y de esta forma tratan también de apoyar a este barrio que lamentablemente pues como lo hemos venido diciendo está de luto durante los próximos días. El día de mañana a las 12 de mediodía más o menos 11 de la mañana se va a realizar las honras fúnebres donde pues la familia también despedirá a Samuel en el cementerio de Zapote y el próximo viernes en la mañana también se realizará una vigilia por parte de los maestros y también alumnos de la escuela donde estaba Samuel. Bueno, esta es la situación que se lleva acá como ustedes pueden ver continúa el operativo continúa la presencia policial que se va a mantener durante toda la noche y posiblemente hasta que terminen los oficiales del organismo de investigación judicial su trabajo. Desde Calle Las Rosas Un informe de Alberto Cuara en S11 Algunos centros educativos siguen reportando problemas con la falta de maestros Una escuela en Orotina es un ejemplo de esta situación La directora debe impartir clases a los 6 grados y la población estudiantil supera los 70 pequeños Según datos del MEP en el país existen cerca de 200 centros educativos unidocentes conformados generalmente por 30 o menos estudiantes Sin embargo, en la escuela Santa Rita Vieja en Campo Claro de Orotina la población supera los 70 menores y solo cuentan con una maestra la misma que cumple la función de directora Los niños reciben dos horas de lecciones con una sola maestra que es directora también aquí en la escuela Mi hijo está en segundo grado de la escuela y no sabe leer aún y no solo él hay muchos niños de tercero, cuarto y quinto hasta niños de sexto que se graduaron el año pasado y salieron de la escuela sin saber leer Se ocupa más maestros por tanta cantidad de niños que hay y que la hora de llegar ya son tres años y no saben nada hay chiquitos que pasaron de sexto al colegio sin saber leer yo tengo una niña en tercero que no sabe leer y hay rumores y hay padres de arriba y todo eso que se burlan de los niños y le dicen los burritos de Campo Claro el pasado lunes este medio consultó al MEP sobre la problemática Se indica que efectivamente el MEP ha estado llamando docentes sin embargo la mayoría no acepta o desestima antes del RIG hasta el día de hoy está nombrada una persona por lo tanto la situación ya se solucionó Aunque efectivamente el ministerio ya nombró una maestra afirma que por la cantidad de menores dos docentes no son suficientes Entonces es bastante la carga y no va a ser lo mismo que si fuera menos grupos Como docente entonces solicitarían ustedes al MEP ayuda con otro maestro y un centro educativo pues más grande Sí, sí claro creo que sería lo ideal para ellos creo que no residen ni física ni ninguna especial solo religión me parece entonces sí me parece que les hace falta eso en la materia de educación Aparte las pocas horas que reciben lecciones esta semana la directora se encuentra incapacitada por lo que los estudiantes siguen sumando atrasos Los más afectados con la falta de docentes en las escuelas y colegios son sin duda los estudiantes algunos ya están en tercer grado y no saben leer ni escribir los menores son conscientes de esta situación y por eso están pidiendo a las autoridades del Ministerio de Educación más maestros para poder recuperar el tiempo perdido La preocupación es que no hay casi clases y la directora a veces no puede tener clases y a veces no hay comedor porque doña Mayra a veces se enferma y yo casi no sé ni leer ni escribir y este año me quedé con mi hermana Es que ocupamos maestros porque solo hay una maestra y nos está dando a todos los grupos y tenemos que aprender más Solo hay una maestra y la dan muy pocas horas y ocupamos más maestras Según un estudio el 11% de los niños del país afirman ser víctimas de algún tipo de acoso escolar Ante esta situación Costa Rica se ubica en el segundo lugar de Latinoamérica con más casos de bullying Esta es Raquel una niña de 10 años y apasionada a la gimnasia sin embargo tuvo que dejar por unos días este deporte ya que se recupera de un trauma en su ojo izquierdo luego de que un compañero de clase le pegara con una bomba plástica De acuerdo con su madre la familia lleva más de un año luchando para frenar el bullying que sufre su hija La madre también indicó que los últimos acontecimientos la llevaron a denunciar ante las autoridades el acoso escolar que sufre la menor Cuando las personas menores de edad están en el centro educativo es deber de los directores o las personas a cargo en el centro educativo de velar por el comportamiento sancionar y evitar que se den prácticas que vayan a afectar a las otras personas menores de edad el centro educativo y las personas a cargo tengan algún grado de responsabilidad civil en caso que se dé una afectación a la persona Según los expertos la forma de expresar sus emociones es la causante de bullying en los niños Existen diferentes emociones que todas las personas sentimos pero que se asocian a que son negativas y podrían estar más vinculadas que la falta de autogestión de estas emociones los niños y las niñas cometan bullying como por ejemplo sentir ganas de venganza sentir envidia sentir ira sentir querer molestar al otro o ejercer poder sobre el otro para sentir nos más seguros consultamos al ministerio de educación sobre este caso pero al cierre de la edición no tuvimos respuesta en zarapiquí las autoridades lograron la captura de un hombre de 23 años que se dedicaba al sicariato se le relaciona con al menos cuatro homicidios y dos tentativas los agentes del OIJ ya tenían en la mira esta vivienda y otra que se ubican en Puerto Viejo de Zarapiquí por el perfil de la persona a detener el ingreso fue cerca de las cuatro de la madrugada de este miércoles la investigación judicial deja ver que era uno de los gatilleros o sicarios más buscados en esta zona veamos algunos datos de este caso el detenido tiene apenas 23 años de edad de apellido Chen se le vincula de acuerdo a la policía con cuatro homicidios y dos tentativas de homicidio todos en la zona de Zarapiquí ese tipo de detenciones son bien vistas por expertos en criminología en momentos en que los homicidios sobrepasan ya cifras de récords en el país es una gran oportunidad para seguir en la lucha contra el crimen organizado cada una de estas detenciones que se logra tiene que significar un triunfo para las autoridades policiales porque es una persona con un alto riesgo para nuestras comunidades las que en este momento está siendo requerida por las autoridades en la casa de Chen se decomisó entre otras evidencias droga tipo marihuana y un arma de fuego 9 milímetros los casos por los que se le detuvo ocurrieron dos en San Juan de Pénjamo en Zapote y Bar Blanca todos en la zona de este cantón herediano en uno de los casos incluso en Pénjamo una de las tres víctimas logró esconderse bajo el carro y salvar su vida pero las otras dos personas fallecieron en el sitio y por día 120 mujeres denuncian hechos de violencia en su contra videos muestran como son maltratadas por delincuentes y hasta por desconocidos las mujeres corren mayor riesgo de violencia en 28 cantones esto según un estudio de Mideplan uno de los videos fue grabado a las afueras de un bar en la California al parecer problemas por la entrada local desencadenaron la furia de este hombre otro ocurrió en un asalto la joven es arrastrada tras ser atacada brutalmente por el delincuente y por último este video grabado en el peaje de la ruta 27 un altercado en carretera y una mujer recibe varios golpes testigos afirman que ella también atacó al conductor y además evidencia el serio problema que existe en la sociedad sobre cómo los hombres ejercen la masculinidad esto es es una problemática que existe a nivel mundial y que hay bastante debate sobre cómo abordarlo y es que las mujeres corren más riesgo de sufrir violencia en 28 cantones en estas comunidades las habitantes están más expuestas que sus pares a experimentar robos violencia doméstica violaciones y hasta femicidios según la última actualización se determinó que entre los 82 cantones el más peligroso para las mujeres es los chiles ubicado en la frontera con Nicaragua el segundo Garavito en el Pacífico Central y el tercero Talamanca Limón le siguen Siquirres la Cruz y Corredores por eso tenemos que tomar acciones de diversas maneras para contrarrestarlo tanto acciones públicas que realiza el Estado como las acciones propias o de la comunidad dentro de las acciones públicas que se están desarrollando actualmente el gobierno desde la vicepresidencia de la república y con el apoyo de otras instituciones incluido el INAMO está desarrollando la ruta de género La mayoría de estos 28 cantones rojos están ubicados en Guanacaste y Punta Arenas Y Costa Rica es el país con menos hospitales respecto a su población entre 38 naciones del mundo ese es el tema que abordará Josué Vargas Así es Costa Rica tiene el peor sistema de salud entre los países de la OCDE si se toma en cuenta la cantidad de hospitales y camas que hay en los diversos centros médicos del país vamos a ver el comparativo de la cantidad de hospitales que hay en algunos países miembros de la OCDE en Costa Rica hay 8 hospitales por cada millón de habitantes y si lo comparamos con Colombia ahí hay 211 centros médicos por cada millón de habitantes y en México hay 37 hospitales por cada millón de habitantes países de la región donde vemos diferencias bastante significativas ahora vamos a ver la disponibilidad de las camas en los centros médicos en Costa Rica hay 1.1 cama por cada 100 mil habitantes y si lo comparamos con Chile ahí se duplica la cantidad son 2 y en otros países como en el caso de Alemania en donde hay 8 camas por cada 100 mil habitantes en esos centros médicos la zona de Sarapiquí y por allá necesitamos un hospital de inmediato es un un área bastante grande con un número de asegurados inmenso y hay que venir muchas veces hasta aquí hasta Heredia hasta el Valle Central con todas las limitaciones de transporte y todo eso para poder obtener atención médica de buena calidad tengo un hijo internado aquí desde hace un mes ahorita viene saliendo de de que estaba aislado desde las 8 de la mañana le le dieron salida en aislamiento y hasta ahorita a las 5 se desocupa una cama para que lo pasen a ortopedia y a mí me afecta porque somos de muy largo aparte que el paciente es un menor de edad en el que tenemos que estar las 24 horas del día con él y sí nos afecta bastante para aumentar la cantidad de centros de salud en el país la caja comenzará a tomar dinero de sus reservas y provisiones a partir de este 2023 según el último estudio actuarial hay un total de 1.4 billones de colones en estas reservas y provisiones y parte de este dinero sería utilizado para proyectos hospitalarios en Turrialba y Punta Arenas en un corto y mediano plazo y Limón y Cartago al futuro la caja advierte que está en crisis y que tendría problemas de flujo de caja a partir del 2026 para atender las necesidades de los asegurados los gastos de la institución serán mayores que sus ingresos luchar contra la saturación de los servicios de salud y las listas de espera han sido las promesas de las últimas administraciones con el afán de asegurarle un servicio de calidad a los costarricenses ahora el camino se pone cuesta arriba en materia presupuestaria y es que la institución se quedaría sin flujo de caja a partir del 2026 para atender a los asegurados para entenderlo rápidamente nos quedamos sin plata es un tema de flujo de caja vamos a gastar más de lo que tenemos es un déficit de lo que se va a generar en el 2026 según el nuevo informe actual del seguro de salud los gastos corrientes ya alcanzan un 98.6% respecto a los ingresos en 2026 sobrepasarán el 101% y para el 2036 llegarían a un 119% hemos estado manejando la formalización de los indicadores de sostenibilidad financiera estamos trabajando en la revisión del plan de inversiones que se tenía para ver que sujetarlo a estudios rigurosos y que se adapten a esa sostenibilidad financiera ocupamos cambiar las normativas que tienen 80 años y modernizarlas ocupamos entender las nuevas generaciones entre los principales factores que aceleran el gasto son el envejecimiento poblacional los chicos viven más años y tienen menos hijos la alta informalidad laboral solo 6 de cada 10 personas ocupadas cotizan y hay 300 mil desempleados además la deuda del estado con la caja asciende a 2 billones de colones el sector sindical desconfía de los resultados de las últimas auditorías tenemos serias dudas porque el informe de Eloy demuestra más bien que hay un superávit entonces esto afirma el criterio técnico financiero de la gerencia financiera de la caja y es ahí donde nosotros enviamos una nota a la oficina o a la dirección auditorial para que nos digan por qué ese sesgo en apariencia en el histórico entre gastos corrientes e ingresos corrientes porque los números no calzan que lo que tenemos es una enorme deuda del estado que aún cuando no pagara esa deuda por lo menos pagara la atención por ejemplo de población vulnerable ya eso haría le daría sostenibilidad por 4, 5, 6 años más hasta 9 años más dependiendo de lo que pague el estado por la atención ni siquiera pensando en que pague la deuda las diferencias entre ingresos y gastos han permitido la conformación de reservas para inversiones en seguro e infraestructura hospitalaria si estas reservas se agotan y los gastos superan los ingresos la administración deberá buscar nuevas formas de financiamiento la junta directiva de la caja hace un llamado a la población para involucrarse en la búsqueda de soluciones para mejorar la solvencia del seguro de salud algunos analistas nombran cuáles podrían ser algunas alternativas a discutir a futuro para incrementar la solvencia se habla en cierta medida de impuestos algunos países de la OCDE por ejemplo implementan una parte de los impuestos para financiar los SEBAIS se hablaría también de una posible discusión sobre las cargas sociales si es necesario hacer ajustes para incrementar los aportes que hagan algunas de las tres partes también podría ser tomar en cuenta los ingresos totales de los trabajadores actualmente solo se toma el salario pero una discusión a futuro podría ser tomar los diversos tipos de ingresos para calcular la cotización que hace cada trabajador y mayor eficiencia en el caso de lo que está haciendo la caja en este momento buscar las soluciones para reducir los gastos a futuro bueno y esto es un tema bastante importante en el cual le estaremos dando seguimiento ya que al finalizar la gestión del presidente Rodrigo Chávez ya tendría problemas financieros la caja en cuanto al seguro de salud José con respecto a estas alternativas ¿qué tan futuro podrían estar analizando estas opciones? porque se habla de impuestos donde todo mundo está en contra y también aumentar la carga social en este momento la caja lo que está haciendo son diversos estudios y valoraciones para reducir el gasto y de tal forma reducir el gasto del seguro de salud y darle mayor solvencia sin embargo todavía no hay un tiempo estimado para comenzar a discutir todas estas alternativas lo cierto del caso es que queda muy poco tiempo y quedan aproximadamente tres años ya para haberse comprometido el seguro bueno muchísimas gracias José por supuesto es un tema que vamos a estarle dando seguimiento porque aquí los más afectados siguen siendo los asegurados así es 6 con 31 pasamos al campo internacional y un error humano provocó la muerte de al menos 43 personas y otras 80 resultaron heridas en un choque de trenes en Grecia el jefe de la estación admitió su error y ya está detenido y enfrenta cargos por homicidio involuntario mientras el ministro de transportes ya renunció casi 24 horas después del accidente los equipos siguen buscando entre los restos de los vagones la mayoría de los pasajeros eran estudiantes que volvían a Tesalónica tras la cuaresma ortodoxa escuchamos un gran estruendo fueron 10 segundos de pesadilla el vagón daba vueltas hasta que caímos de lado el tren de pasajeros con más de 350 personas a bordo y el de mercancías circulaban por la misma vía en sentido contrario chocaron a la salida de un túnel el jefe de estación de la localidad de Larisa ha sido detenido por homicidio involuntario reconoció a un compañero que se había equivocado ahora se enfrenta incluso a cadena perpetua he pedido la formación de un comité independiente de expertos que investigue las causas para que nunca más ocurra algo parecido el ministro de transportes ha dimitido decenas de personas siguen donando sangre en el hospital donde los familiares buscan noticias de los suyos y critican que el sistema ferroviario no esté automatizado que esto ocurra en 2023 es de locos la identificación de las víctimas está siendo muy complicada los tres primeros vagones ardieron y alcanzaron temperaturas de hasta 1500 grados el gobierno de Daniel Ortega aumentó su postura contra la iglesia católica y prohibió las procesiones durante la semana santa abogados consideran que hay un retroceso significativo en materia de libertad religiosa las procesiones durante la semana santa forman parte de las tradiciones religiosas más importantes de los nicaragüenses quienes en su mayoría profesan la fe católica sin embargo este año el gobierno del presidente Daniel Ortega prohibió cualquier actividad religiosa en espacios públicos según informó el obispo René Sándigo ha dicho la autoridad que el Viacruz solamente se puede hacer al interno del templo o en el atrio estas imágenes hermosas del señor camino al calvario las podemos interiorizar fuertemente la prohibición de las procesiones se da días después de que el presidente Daniel Ortega se refirió a la iglesia católica como una mafia organizada que ha intentado sacarlo del poder yo no creo ni en los papas ni en los reyes nunca le tuve ni cariño ni respeto a la mayoría de los sacerdotes religiosos el abogado Juan Diego Barberena considera que la prohibición de las festividades católicas viola la libertad religiosa la cual está contemplada en la constitución política es una medida más que violenta el derecho a la libre profesión de fe de los y las nicaragüenses que profesan la religión católica un país con más del 55% de ciudadanos y ciudadanas que son católicos y que en consecuencia conmemoran las festividades de la semana santa y de la cuaresma también de previo recientemente Estados Unidos incluyó a Nicaragua en su lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa El FBI cree que la COVID-19 fue causada probablemente por una fuga de laboratorio en Wuhan Las declaraciones generan polémica en China y aseguran que se trata de una difamación Malestar en China después de que el FBI haya resucitado la teoría de que la pandemia de coronavirus se originó en Wuhan tras una fuga en su ya famoso laboratorio Esta teoría fue descartada en su momento por científicos de la Organización Mundial de la Salud y también por otras agencias estadounidenses Según Pekín su resurgimiento en este momento es más que sospechoso El hombre que ha rescatado esta teoría es el propio director del FBI Christopher Gray Según Gray la agencia jamás llegó a descartar esa posibilidad hasta el punto que desde hace un tiempo consideran que es la correcta Si parece más que probado que la ciudad china de Wuhan fue en efecto el epicentro de la pandemia El primer brote se localizó en un mercado de la ciudad donde como en muchos otros mercados de China y de Asia se venden animales salvajes para consumo humano Volvemos al campo nacional y tras la firma del Tratado de Libre Comercio con Ecuador este proyecto tendrá que ser aprobado por la Asamblea Legislativa Rodrigo Guevara nos amplía todos los detalles de este tema adelante Rodrigo Gracias y buenas tardes una agenda que inició a eso de las 10 de la mañana desde el museo del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia en Barrio Escalante con la reunión entre el presidente Rodrigo Chávez y el presidente de Ecuador Guillermo Lazo sin embargo el acto importante se realizó aquí en Escazú cuando se realizó la firma de este acuerdo comercial entre ambas naciones recordemos que Ecuador es el tercer país en el que más se envía exportación del continente suramericano por detrás de Colombia y Perú quienes ya se tiene un acuerdo comercial en la siguiente información detallamos sobre este tema La vigencia de este acuerdo permitirá acceso preferencial para el 97% de las exportaciones actuales del Ecuador a Costa Rica destacándose principalmente productos del sector manufacturero que tanto deseo tienen de vender productos a este país papel alambre de acero textiles línea blanca aparatos electrónicos productos de la pesca como el atado de sardinas atún camarón entre otros estos serán los principales productos que entrarán a comercializarse con el acuerdo comercial entre Costa Rica y Ecuador tras la firma postrada este miércoles el presidente de Ecuador Guillermo Lazo vino al país para cerrar el tratado histórico entre ambas naciones y sostener una reunión bilateral con el mandatario Rodrigo Chávez en el museo doctor Rafael Ángel Calderón guardia siempre va a haber ganadores o perdedores pero el objetivo que apunta a un tratado de libre comercio es a los consumidores es a los ciudadanos de a pie que ven una oportunidad de emprendimiento de trabajo sectores como el agrícola y camaronero han señalado su negativa al convenio internacional importante no es prevenir que venga el camarón ecuatoriano que les estamos dando un tiempo para adaptarse lo importante es abrirles el mercado en China y en eso estamos y así lo vamos a hacer con todos los pequeños sectores que merezcan protección en el caso del camarón tuvimos consultas directas con la cámara hasta el puro final y el resultado que hemos obtenido en esta negociación ha sido consensuado y avalado por ellos Ecuador es el tercer socio en importancia de Costa Rica en Sudamérica por detrás de Colombia y Perú en 2021 se enviaron al país suramericano 45 millones de dólares en productos el acuerdo tendrá que ser enviado a la asamblea legislativa para que pueda ser aprobado es importante mencionar que el presidente Rodrigo Chávez visitará Ecuador el 6 de marzo eso con motivo de una cumbre que se va a realizar en este país entre países como Colombia Panamá y Costa Rica y también Ecuador que será el anfitrión sobre hablar el tema de la democracia y la importancia de este fenómeno social desde Escazú este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para NS11 muchísimas gracias Rodrigo por toda esta información ahora le contamos que las dos toneladas de arroz que los productores descargaron en protesta y que nadie se las compró las donaron a familias de escasos recursos este miércoles en Vázquez de Coronado durante la celebración del año jubilar los productores de arroz que hace tres meses descargaron un camión en granza frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería como forma de protesta lo donaron este miércoles luego de que finalizó el proceso de pilado y empaque la donación la efectuaron como parte de la celebración del año jubilar de San Isidro Labrador patrono de los agricultores la donación que han presentado los arroceros la ofrenda que han traído al altar pues es sumamente significativa porque es fruto del trabajo de los hombres fruto del trabajo de los más necesitados y que ha significado un grandísimo esfuerzo y sin embargo poco valorado al ver que este lo han traído acá para compartirlo con los más necesitados los arroceros nacionales entregarán el grano a la pastoral social caritas la cual ayuda a más de 60 mil personas que viven en pobreza y pobreza extrema uno de los productores vecino de bagasí de bagases participó en la entrega prometida vinimos aquí a San Isidro a esta homilía que nos ofreció el señor hoy venimos a entregar lo que habíamos prometido el arrocito que se botó en las refueras del mag lo venimos a entregar hoy en donación todo lo que lo habíamos prometido hoy se está entregando de hecho aquí ya se están entregando los primeros puestos de arroz otras tres agroindustrias brindaron donaciones adicionales para ser repartidas entre los más necesitados la posibilidad de ganar 765 millones de colones el próximo viernes en caso de que salga la bolita del acumulado genera gran expectativa entre los chanceros y también los jugadores los vendedores reportan muy buenas ventas y además que los números se están agotando muy rápido para este viernes cada fracción tiene un valor de 1200 colones para serles sinceros la gente está buscando todo número bajo ahora pero todos los números bajos es lo que más busca la gente los altos hay que pusiarlos digamos hay vendedores que ya han vendido todos los bajos y se están quedando con los altos pero los bajos es lo que más pide la gente la venta está muy buena definitivamente es un pedazo paga muy bien yo garantizo que esto se va a terminar porque desde ahora a la mañana los chacos están agotados gracias a Dios muy bien excelente la venta ojalá que siga así con esos planes de premios de la junta con la cuestión del acumulado porque eso incentiva muchísimo a la gente en el caso suyo que le piden más bueno en realidad cuando está la venta sí lógicamente que los números bajos pero en realidad se vende todo absolutamente todo empresarios y representantes del MOV reajustaron el cronograma de cierres en el puente sobre el río Sarapiquí el paso se cerrará por completo solo los fines de semana mientras que entre semana solo tendría había un vehículo a la vez por cada carrera en un inicio el cierre para el paso de camiones comenzaría este viernes 3 de marzo sin embargo tras una reunión del CONAVI con varias cámaras empresariales se determinó postergar esta decisión ahora las restricciones iniciarán el sábado a las 4 de la madrugada y las reparaciones se realizarán por los siguientes fines de semana los acuerdos los acuerdos fueron los siguientes es de cerrar la ruta por completo sábado y domingo a partir del sábado a las 4 de la mañana y habilitar el paso el domingo a las 6 de la tarde esto consecutivamente por dos fines de semana lo cual celebramos y agradecemos al señor ministro por buscar opciones importantes para no cerrar del todo el paso a quienes conducen vehículos pesados se les recomienda buscar otra ruta de comunicación con el valle central esto en vista de que únicamente podrán transitar sobre el puente un vehículo a la vez situación que podría generar largas filas a partir de este infograma que presentamos vamos a generar esa estrategia y vamos a poder convivir ya sea con los cierres y el arreglo del puente también con la seguridad y con la productividad del país esta regulación estará vigente de lunes a viernes mientras que los fines de semana el paso estará suspendido por completo para la realización de las obras en la superestructura como parte de las mejoras se realiza la intervención de los apoyos del puente en los bastiones entre otros la inversión en esta mejora estructural supera los 150 millones de colones y en otros temas tres costarricenses fueron detenidos en alta mar con más de una tonelada de cocaína intentaron hundir la embarcación de guardacostas esta es la segunda operación antinar en alta mar en una semana esta vez la acción de guardacostas y de la pcd se desarrolló al frente de la costa limonense en el sector de huestfalia en medio de la persecución de acuerdo a la policía los sujetos huyeron pese a la voz de alto aceleraron la embarcación intentaron chocar el navío oficial estas tres personas costarricenses por supuesto que pertenecen a otro grupo importante o a una organización importante con un nivel mayor ese que se está encargando de este tipo de envíos y la policía control de drogas en este momento está investigando este tipo de casos para la fiscalía general de la república estos casos son importantes para incidir directamente en la economía de las bandas narco y en la cantidad de homicidios que se puede generar cuando droga como la cocaína en este caso toca suelo nacional se sospecha que este cargamento tenía como destino final puertos europeos definitivamente la mayoría de estos homicidios tienen que ver con problemas relacionados precisamente con drogas la importancia de un trabajo como este es que si bien es cierto presumimos que esta droga va hacia Europa los pagos por los servicios se hacen con kilos y esos kilos son los que circulan en nuestras calles y esos kilos son los que causan la violencia que estamos viviendo entonces acá hemos desarrollado estamos desarrollando una serie de trabajos y una estrategia particular para no solo sacar este veneno de la calle reducir la violencia reducir por ende los homicidios sino para también proteger el nombre comercial de Costa Rica sobre todo en Europa uno de los detenidos de 36 años de edad cuenta con expediente por 11 delitos como robo agravado portación ilegal de arma permitida violencia doméstica adulteración de gasolina lesiones leves invasión de zona protegida y ya estuvo preso por homicidio simple bueno y como estarán las condiciones del tiempo para este nuevo mes según lo que indican los expertos es que vuelven las temperaturas frescas y menos cantidad de viento todo motivado por el fenómeno Enoz con el inicio de este fenómeno se dio el cambio entre la fase fría es decir la niña y la fase neutra una época seca normal es decir ya no va a ser una época seca como la que percibimos a inicio de año que fue una época seca más húmeda de lo normal o como popularmente decimos pasada por agua además según expertos del Instituto Meteorológico Nacional se esperan temperaturas elevadas y estamos previendo que nuevamente tengamos episodios bastante calurosos y es que no solamente esto se debe pues a la poca cobertura de nubes que tenemos sino que también el viento que permanece solamente moderado y alcanza los topes de las montañas o el norte del país en cuanto a las lluvias las condiciones eran normales para todo el país y un video que ha provocado tendencia en redes sociales muestra al grupo de salvavidas en Jacob rescatando a turistas cuando se estaba ahogando el grupo está conformado por voluntarios entre ellos cuatro mujeres y hasta un perro son los encargados de mantener la seguridad en la playa más visitada del país un video publicado en sus redes sociales muestra el impresionante rescate de una turista que se ahogaba en Jacob junto a otras personas para nosotros es sumamente importante estar innovando ya que bueno esto del salvamento es innovar entre ellos como dijo usted alcan tenemos también ahora un gremio de chicas que están participando como guardavidas tenemos más voluntarios incluso hasta tenemos una fundación que se está relacionando mucho con la comunidad y la idea es hacer una fortaleza para cooperación a la municipalidad con equipos a través de esta fundación es que solo durante un fin de semana estos ángeles del mar logran salvar más de 19 vidas conforman guardavidas fijos voluntarios y de ellos cuatro son mujeres pioneras en esta peligrosa profesión además nos acompaña un perro salvavidas salvar vidas es como para mí es emocionante porque es una labor para mí no muchas mujeres lo hacen entonces estoy como en representación de ellas y me gustaría que vinieran más mujeres acá y eso es lo que me gusta porque uno puede salvar vidas a las demás personas o sea dar el conocimiento a los bañistas cuando vienen las corrientes cómo explicarles también cuando uno va caminando por la playa hay niños que se le acercan entonces eso es demasiado lindo para mí son superhéroes reales que se juegan su integridad en tal de salvar a las personas que ni conocen pero que marcarán de por vida un equipo listo para actuar cuando más lo necesiten los verdaderos ángeles marinos y la junta directiva de la caja costarricense del seguro social aprobó suspender los embargos y cobros a trabajadores independientes con procesos abiertos esto durante los próximos cuatro meses de igual forma acordaron que concluido ese plazo deberá conocerse nuevamente la evolución de los diferentes casos las citas las citadas disposiciones no va a impedir la suscripción y ejecución de los convenios de arreglo de pago y los representantes de diferentes grupos sindicales piden a la organización internacional del trabajo o it que se pronuncien con respecto al proyecto de ley que propone las jornadas de trabajo cuatro por tres aducen los sindicalistas entre otras cosas que en otros países miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo las jornadas máximas laborales son de 10 horas y en la iniciativa en discusión podrían aumentarse hasta 12 horas según el tipo de trabajo consideran además que los diputados deben tomar mayores criterios de varios grupos de trabajadores el proyecto carece de los aportes de la clase trabajadora para que sean considerados por parte de los diputados a la vez nos preocupa que previamente tanto el Consejo Nacional de Salarios como el Consejo de Salud Ocupacional por votación y apoyo del sector empresarial y el sector gobierno hayan eliminado las anotaciones relacionadas con las labores peligrosas pesadas e insalubres y de esta manera finalizamos la edición de esta noche muchísimas gracias por habernos acompañado desde ya le hago la invitación para que nos acompañe en nuestra edición nocturna a las 10 de la noche con Jaime Sibaja quien tendrá más información hasta entonces y que pase una excelente noche Música 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 Música